Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Planeta Vida. Los volcanes Ixtapopo y Popocatépetu se encuentran entre los estados de México, Puebla y Morelos. Hoy sabemos que estos volcanes son importantes en la regulación de los ciclos hidrológicos y la conservación de los suelos, además de ser el hogar de un animalito endémico muy simpático llamado teporín. En el Parque Ixtapopo existe un proyecto importante denominado Fábricas de Agua, que se lleva a cabo para proteger el ecosistema y llevar el vital líquido a lugares como la Ciudad de México. En tus manos está el Planeta Vida.